Pero del nivel regional, absolutamente nada, indiferencia total. La dirección, los servicios regionales de salud, con asiento en el nordeste, regional 3, se han hecho indiferentes y nunca se han reunido con nosotros. A nivel central del SNS, Nelson Rodríguez Monegro nunca ha venido a este hospital. A trabajar, ahora, a hacer turismo interno, sí, o a pasar por el frente, pero nunca ha venido a una reunión de trabajo con nosotros. Tras las acusaciones realizadas por el asesor del Colegio Médico Dominicano de la provincia, Hermanas Mirabal, Dr. Duarte, en el día de hoy el senador de la referida provincia y además presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República y titular de la Secretaría de Salud del PLD, Luis Gené Canaán, difirió de las afirmaciones al asegurar que le ha dado seguimiento a las problemáticas del hospital Dr. Pascasio Toribio Piantini. Yo respeto esa opinión, la democracia, pero ellos debieran entonces proponer los proyectos del lugar. Le adelanto que realmente las autoridades regionales y nacionales, el Servicio Nacional de Salud han estado acompañando durante todo el año, no ahora en estos meses, sino durante varios años ya, desde que se creó el Servicio Nacional de Salud a las autoridades provinciales de Hermanas Mirabal. Es cierto que hay debilidades sistémicas que no se pueden ocultar. Sobre este particular, el director de la Regional de Servicio Nacional de Salud, Dr. Ángel Federico Garabot, afirmó que las intervenciones que se han hecho en el Centro de Salud son por gestiones de la entidad que representa. Es una opinión que respeto, aunque no la comparta. No hay mejor cosa que decir cuando se desconocen. La realidad del hospital de Salcedo la conocemos desde hace tiempo, una realidad que viene de mucho tiempo atrás. Y lo que nosotros hacemos es gestionar a las instancias superiores, porque la construcción y reconstrucción de la emergencia, todo esto fue por los esfuerzos que se hicieron desde la regional. Para NTN, Johanny Cordero.